namasté hola hola amigas y amigos como están deseo que se encuentren súper bien te saluda jimena oélez soy la creadora de aniera sanarte y te doy la bienvenida a este canal y a este vídeo en el cual te voy a explicar el paso a paso para realizar estos hermosos aretes con diseño de calabaza este diseño fue el de la encuesta pasada y la verdad los resultados se subieron muy parejos por aquí les voy a dejar los resultados para que ustedes se den cuenta que solamente por un voto pues no ganaron o no quedaron empatados los dos tejidos así que bueno decidí también compartirles el paso a paso de estos hermosos aretes de estas calabazas espero que les guste y que se animen a tejer las antes de empezar con nuestro tejido quiero invitarlos a que se suscriban a este canal a que le den me gusta a este vídeo si les gustó y si les sirvió y también a que compartan este vídeo en sus redes sociales para que más personas aprendan a tejer estas hermosas calabazas para esta temporada de halloween y también quiero invitarlos a que nos sigas en instagram y en facebook en donde nos encuentras como aniera sanarte para que estemos mucho más en contacto y también puedas participar en las encuestas y en los sorteos que estamos realizando y ahora si no están haciendo más vamos a ver cuáles son los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestras calabazas para realizar nuestra calabaza vamos a utilizar chakira checa mostacilla checa número 10 en color naranja este es como un naranja oscuro vamos a necesitar un color negro y un color verde vamos a utilizar unas tijeras vamos a utilizar hilo calibre 46 puedes utilizar el de tu preferencia yo en esta ocasión voy a utilizar hilo premier de 46 y también vamos a utilizar una aguja pelo para mostacilla o aguja mostacillera y si vas a utilizar tu calabaza como arete pues también vamos a necesitar unos ganchitos pararetes como estos o el que tengas disponible y con estos materiales ya podemos empezar a realizar nuestra calabaza entonces lo primero que vamos a hacer será enhebrar aproximadamente dos metros de hilo vamos a enhebrar nuestra aguja y vamos a dejar un hilo más largo que el otro para iniciar entonces acá ya tengo mi aguja enhebrada y para este tejido vamos a iniciar por la mitad de la calabaza entonces vamos a dejar un hilo más largo que el otro el hilo que nos va a quedar sobrando va a ser de la nariz hacia abajo entonces ya tú mides cuánto hilo aproximadamente se te puede ir puede ser un poquito más de medio metro y vamos a iniciar tomando las siguientes chaquiras entonces vamos a iniciar tomando seis chaquiras en color naranja dos en color negro y seis en color naranja puedes pausar el vídeo para tomar las chaquiras y una vez las tengas las vamos a llevar hasta donde termina nuestro primer hilo acá me sale el mío y vamos a realizar la técnica ladrillo entonces vamos a pasar nuestra aguja de atrás hacia adelante por la segunda chaquira de esta manera nos quedaría así ahora pasamos nuestra aguja nuevamente por la segunda chaquira de la misma forma por el lado contrario de donde sale nuestro hilo y nos va a quedar como una filita nuevamente pasamos la aguja por el lado contrario de donde sale nuestro hilo y eso es lo que vamos a hacer por todas las mostacillas pasamos nuestra aguja de atrás hacia adelante y así nos va quedando el tejido pasamos por la siguiente pasamos por la negrita por la segunda negra y vamos a hacer exactamente lo mismo hasta la última chaquira pasando por cada una gracias y y aquí ya estaríamos pasando por la última chaquera y así nos quedaría la primera parte ahora vamos a tomar nuestro tejido de esta manera y vamos a continuar tejiendo hacia arriba la parte de nuestra calabaza entonces vamos a tomar dos mostacillas en color naranja pasamos nuestra aguja por el segundo hilo haciendo una reducción dejamos el primer hilo sin pasar y pasamos por el segundo y regresamos nuestra aguja por la segunda mostacilla hacia arriba apretamos bien y así se vería nuevamente tomamos una chaquina naranjada pasamos nuestra aguja por el hilo que sigue de esta manera y nos regresamos por la chaquera que acabamos de poner hacia arriba apretamos bien tomamos otra en color naranja pasamos la aguja por el siguiente hilo y nos regresamos por la chaquera que acabamos de poner hacia arriba tomamos otra en color naranja pasamos la aguja por el siguiente hilo y regresamos nuestra aguja por el siguiente hilo y regresamos nuestra aguja por la mostacilla que acabamos de poner tomamos una mostacilla en color negro pasamos por el siguiente hilo en medio de las dos negritas regresamos nuestra aguja por la mostacilla negra hacia arriba de nuevo tomamos una anaranjada pasamos nuestra aguja por el siguiente hilo y nos regresamos por la que acabamos de poner y eso es lo que vamos a hacer en todo el tejido tomamos otra naranja pasamos por el siguiente hilo y regresamos la aguja por la que acabamos de poner y las cuatro chaqueras que siguen también son en color naranja poniendo una a la vez y las vamos a poner de la misma manera pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos hacia arriba por la chaquera que acabamos de poner entonces aquí nos quedarían un total de seis mostacillas en color naranja y nos vamos a poner de la misma y así se vería para iniciar la siguiente fila tomaremos dos chaqueras en color naranja y aquí vamos a hacer una expansión pasando nuestra aguja por el primer hilo en medio de las dos primeras chaqueras nos quedaría una chaquera salida y regresamos nuestra aguja hacia arriba por la segunda mostacilla y así se vería sigue otra en color naranja pasamos nuestra aguja por el siguiente hilo y nos regresamos hacia arriba por la que acabamos de poner sigue una en color negro pasamos nuestra aguja por el siguiente hilo y regresamos la aguja por la negrita que acabamos de poner nuevamente tomamos una en color negro pasamos nuestra aguja por el siguiente hilo y regresamos la aguja hacia arriba por la que acabamos de poner entonces las vamos a poner de la misma forma pasamos por el siguiente hilo y regresamos la aguja hacia arriba por la que acabamos de poner llevaríamos una con esta dos tres y cuatro las dos siguientes son en color negro poniendo una a la vez y las tres los tres mostacillas que siguen son en color naranja poniendo una a la vez y las dos últimas las vamos a pasar por el mismo hilo haciendo una expansión entonces llevamos una con esta dos y la última la pasamos por el mismo hilo por el que pasamos la mostacilla anterior y nos regresamos y nos regresamos hacia arriba para iniciar la siguiente fila tomaremos dos en color naranja y vamos a hacer una reducción pasando la aguja por el segundo hilo dejando el primer hilo sin pasar y regresamos nuestra aguja hacia arriba por la segunda Shakira apretamos bien acá yo voy a hacer un refuerzo ya que esta Shakira se ve como levantada entonces bajo por la primera y subo por la segunda nuevamente tomamos otra en color naranja pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos por la que acabamos de poner tomamos una en color negro pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos hacia arriba por la que acabamos de poner y las cinco mostacillas que siguen son en color naranja poniendo una a la vez entonces vamos a ponerlas y ya regreso para indicarles el paso que sigue y ya regreso y ya regreso acá ya puse las 5 chokiras naranja sigue una en color negro aquí sería para el ojito y las tres mostazillas que faltan serían en color naranja poniendo una a la vez para iniciar la siguiente fila tomaremos dos chakiras en color naranja y vamos a hacer una reducción pasaremos nuestra aguja por el segundo hilo y regresamos la aguja por la segunda chakira hacia arriba puedes hacer el refuerzo si se te queda levantada la chakira bajas por la primera y subes por la segunda y las 10 chakiras que siguen son en color naranja también poniendo una a la vez entonces voy a poner las chakiras que serían un total de 12 chakiras con estas dos que acabamos de poner y ya regreso para indicarles el paso que sigue y bien amigas y amigos aquí ya tengo el total de las 12 chakiras en color naranja ahora vamos a iniciar la siguiente fila tomando dos en color naranja hacemos una reducción pasando por el segundo hilo y regresamos nuestra aguja por la segunda chakira hacia arriba yo voy a hacer el refuerzo bajo por la primera y subo por la segunda y apretamos sigue otra en color naranja y la ponemos de la misma manera tomamos otra en color naranja y las tres chakiras siguientes son en color verde poniendo una a la vez y las tres chakiras 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 y las cuatro chaquiras que siguen son en color naranja poniendo una a la vez entonces vamos a ponerlas y ya regreso para indicarles el paso que sigue y una vez terminemos de poner las chaquiras vamos a llevar nuestra aguja necesitamos que nos salga a esta segunda chaquira entonces vamos a bajar por estas dos hacia abajo y vamos a subir por esta y por la segunda en donde necesitamos que nos salga nuestro hilo y acá vamos a tomar dos chaquiras en color naranja y vamos a pasar nuestra aguja por el segundo hilo a partir de donde sale nuestro hilo, valga la redundancia regresamos la aguja por la segunda chaquira hacia arriba podemos hacer una reducción para ajustar el tejido y sigue una chaquira en color naranja pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos hacia arriba por la que acabamos de poner las dos mostacillas que siguen son en color verde poniendo una a la vez y las tres chaquiras siguientes son en color naranja poniendo una a la vez entonces vamos a ponerlas y ya regreso para indicarles el paso que sigue y aquí como podemos ver ya puse las tres chaquiras en color naranja ahora vamos a llevar nuestra aguja a esta chaquira hacia arriba entonces vamos a pasar por esta segunda hacia abajo y por esta tercera hacia arriba y vamos a tomar dos en color verde pasamos por el segundo hilo a partir de donde salió nuestra aguja y nos regresamos por la segunda chaquira acá podemos hacer un refuerzo bajamos por esta primera verde y subimos por la segunda y tomamos otra en color verde pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos tomamos dos en color verde y aquí nos vamos a regresar pasando nuestra aguja por este segundo hilo que tenemos acá y nos regresamos por la segunda chaquira hacia arriba tomamos otra en color verde y pasamos nuestra aguja por el mismo hilo por el que pasamos la mostacilla anterior y nos regresamos por la que acabamos de poner tomamos dos en color verde y pasamos nuestra aguja por el segundo hilo hacia arriba y nos regresamos por la segunda chaquira y así se vería entonces la primera parte vamos a tomar tres mostacillas negras vamos a tomar nuestro ganchito y nuevamente tres mostacillas negras vamos a pasar nuestra aguja por esta segunda chaquira hacia abajo y vamos a hacer un refuerzo pasando por estas chaquiras hacia arriba pasamos por el ganchito bajamos por estas chaquiras y bueno acá podemos hacer un nudo para asegurar el tejido veo que me sobró bastante hilo y bueno pasamos por dos chaquiras más hacia abajo y acá ya podemos cortar este hilo para continuar con la segunda parte de la calabaza hacia abajo entonces vamos a enhebrar el hilo que dejamos al inicio del tejido y vamos a girar la calabaza de esta manera para continuar tejiendo hacia este lado y vamos a iniciar esta fila tomando dos mostacillas en color naranja hacemos una reducción pasamos nuestra aguja por el segundo hilo y nos regresamos por la segunda chaquira hacia arriba podemos hacer el refuerzo acá para que no nos quede levantada esta primer chaquira bajamos por la primera y subimos por la segunda y las once mostacillas que siguen son en color naranja poniendo una a la vez para un total de trece mostacillas en color naranja para esta fila entonces vamos a poner las once que nos hacen falta y ya regreso para indicarles las mostacillas que siguen y como podemos notar acá ya puse las mostacillas de esta fila ahora vamos a iniciar nuevamente tomando dos en color naranja hacemos una reducción pasando nuestra aguja por el segundo hilo y nos regresamos por la segunda chaquira hacia arriba y las dos mostacillas que siguen son en color negro poniendo una a la vez sigue una naranja siguen dos en color negro poniendo una a la vez sigue una naranja siguiendo dos en color negro poniendo una a la vez y las dos chaquiras siguientes son en color naranja poniendo una a la vez también para iniciar esta fila tomaremos dos en color naranja vamos a hacer una reducción pasando por el segundo hilo nos regresamos por la segunda chaquira nuevamente tomamos una en color naranja las dos que siguen son en color negro poniendo una a la vez sigue una en color naranja las dos siguientes son en color negro poniendo una a la vez y las tres mostacillas que siguen son en color naranja poniendo una a la vez ahora vamos a iniciar tomando dos chaquiras en color naranja pasamos nuestra aguja pasamos nuestra aguja por el segundo hilo pasamos nuestra aguja por el segundo hilo y nos regresamos por la segunda chaquira hacia arriba si deseas puedes hacer el refuerzo y las ocho chaquiras que siguen también son en color naranja poniendo una a la vez para un total de diez mostacillas en color naranja entonces vamos a ponerlas y ya regreso para indicarles el paso que sigue y como podemos notar acá ya tengo las diez chaquiras en color naranja ahora vamos a pasar esta aguja hacia abajo por estas dos chaquiras y vamos a subir por esta tercera y por esta segunda y ahí necesitamos que nos salga nuestra aguja vamos a tomar dos mostacillas en color naranja pasamos nuestra aguja por el segundo hilo a partir de donde salió nuestra aguja nos regresamos por la segunda chaquira hacia arriba hacemos el refuerzo y las cinco mostacillas siguientes también son en color naranja poniendo una a la vez para un total de siete chaquiras en color naranja para esta fila y además indicative de ganas de ser ab Zustandos como a la vez Y aquí quedaría entonces terminada nuestra calabaza, lo único que vamos a hacer será rematar nuestro hilo Entonces para eso vamos a pasar por dos chaquiras hacia arriba Voy a pasar por esta negrita también hacia arriba Nuevamente por esta naranja hacia abajo Como dando un giro, nuevamente por esta negra hacia arriba Voy a subir por esta negrita Bajo por esta otra negra Y nuevamente subo por esta negra Y acá ya quedaría ajustado nuestro tejido con esas vueltas Y cortamos el hilo Y quemamos si es necesario Y este sería el resultado final de nuestra calabaza Entonces voy a finalizar esta calabaza Le voy a poner el ganchito que me hace falta Y ya les enseño como se ven estas calabazas puestas como unos aretes Y bien amigas y amigos, aquí tenemos el resultado final de nuestro tejido del día de hoy Estas calabazas para Halloween, espero que les haya gustado mucho Y vamos a ver como se nos ven puestos estos hermosos tejidos Y bueno, así se nos venían puestas las calabazas En esta ocasión yo quise hacer unos aretes con ellas Recuerda que tú puedes hacer un dije, un llavero, un brochecito O lo que se te ocurra También puedes hacer una manilla Y pues bueno, en esta ocasión yo quise hacer unos aretes Cuénteme aquí abajo en los comentarios Qué tal les pareció este tejido Y si se animarían a realizarlo Si se animan a tejerlo Me gustaría ver las fotos de sus tejidos Me pueden compartir las fotos por Instagram o Facebook Me puedes etiquetar o me puedes enviar un mensaje directo Y yo estoy muy feliz de ver todos sus tejidos Y ahora sí no siento más Amigas y amigos Nos vemos en el próximo video Con más creaciones y con más tejidos Les mando un abrazo grande Adiós